Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida Muy buenos días, buenas tardes O buenas noches Que es nuestra forma de saludar A todos y todas las que nos escucháis En esta onda barricada La onda de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla La radio que funciona por YouTube Porque somos así Porque nos gusta innovar Y nos gusta que todos puedan vernos la cara Puedan vernos las caras de sorpresa Ante lo que nos cuentan nuestros invitados e invitadas Y bueno, que podamos también escucharlo A través de plataformas como iVoox O que se pueda ver este episodio nuevo Que tenemos en Onda Barricada A través de la web Y hoy tenemos un tema Que creo que va a ser muy interesante Para todos y todas Porque es un tema Que es un poco complicado de tratar Sobre todo en una tele Porque vamos a hablar de qué De medios televisivos De medios de comunicación Y de la influencia política En esos medios de comunicación Sobre todo porque vamos a hablar De un medio público como Canal Sur Antes de seguir hablando Que puedo parecer un mal educado Pues vamos a saludar A nuestros invitados Y a mi compañera En este caso Que será la que los presente Como es Leo Mi compañera Leo Bienvenida Leo Hola, ¿qué tal? Hola, buenas días Y los presentas Bueno, pues tenemos A dos compañeros de Canal Sur Aurora y Emilio Y bueno Nos van a contar algunas cosillas Pero te voy a dejar a ti Que empiezas con las preguntas Que creo que va a dar el clavo Bueno, pues Vamos a empezar la pregunta Vamos a empezar estas preguntas Y yo creo que se las vamos a hacer Como uno de los que tenéis que contestar Yo se las voy a hacer a Emilio Por ejemplo Y bueno O se las voy a hacer a Aurora Vamos a empezar Hombre, mujer Que siempre me gusta Aurora Una pregunta que te hago Que es muy clara Y para que tú la desarrolles Cuando hablamos de una televisión pública De un medio de comunicación público Como es Canal Sur ¿Por qué bajo tu opinión Estáis siempre tan cuestionados? Siempre estáis puestos en la cuerda floja ¿No? ¿Por qué crees tú que existe esa sensación Cuando realmente Detrás de todas esas televisiones Detrás de esos medios de comunicación Hay profesionales Que saben hacer su trabajo? Bueno, pues Bueno, oye, encantada De estar aquí Me encanta la radio Onda barricada a tope Me gusta mucho Vuestro nombre Y es un placer Estar aquí Con vosotros Bueno ¿Por qué estamos En la cuerda floja siempre? Bueno, yo creo que hay algunos medios Que estamos más En la cuerda floja Que otros Por ejemplo Los catalanes No se cuestionan para nada Lo que es TV3 O Raxen 5 O algo de esto No se lo cuestionan Porque tienen muy claro Que es un medio De comunicación Para la comunidad autónoma Aquí, sin embargo En Andalucía, por ejemplo Y no lo quiero No quiero hacer comparación Ni con uno ni con otro Pero sí, en cierta manera En Andalucía Yo no he visto una cosa igual Con respecto a la opinión Que se tiene de Canal Sur Nunca se ha defendido A Canal Sur Parece como que encima El medio en sí Fuera, no sé Un medio vendido Como si no fuera Algo de aquí No sirviera al público ¿Y por qué se tiene esa opinión? Pues por algo Que estaba comentando Antes de empezar Esta sesión Esta entrevista Algo que estaba diciendo Emilio antes Porque las manos De los partidos políticos Son muy largas Y se meten En los medios públicos Y en este caso En Canal Sur Desde el inicio Desde su fundación Ha sido objeto De, bueno De meter la mano En su caso El PSOE Durante muchos años Y ahora pues El Partido Popular Ciudadanos Y aunque Vox No tenga cartera Pues también Vox Entonces A pesar de que Un medio público Lo hacen Profesionales A los que les gusta Su trabajo Y que creen En el servicio público A pesar de ello No se les da La oportunidad O no se les deja Dar el producto Profesional Profesional Que se podría dar Sino que El producto Se hace en función De unos intereses Partidistas Y políticos En gran mayoría De los casos Lo cual no quiere decir Que no haya productos Muy dignos Y trabajos Muy dignos Dentro De los medios públicos Y me remito A programas Señeros Y en el día a día Los informativos Ningún otro informativo Da noticias De lo que pasa Pues yo que sé En un pueblo Chiquitillo Es que no hay Ningún otro medio Y el sentido De ser de Canal Sur Precisamente es eso La información De proximidad Entonces ¿Por qué Estamos siempre En la picota? Bueno Pues porque Insisto Demasiado Demasiada influencia De partidos políticos De gobiernos Que han querido Mangonear Que han querido En muchas ocasiones Lo han conseguido Y han querido Dar una visión Muy parcial De la realidad O han querido Dar una visión Absolutamente Tópica Y muy retrógrada Para lo que Representa realmente Lo que significa Y lo que es La sociedad andaluza ¿No? Y bueno Lo dejo ahí Que siga Emilio Y nos vamos Jornando Si me parece Emilio Ritmo, Ritmo, Ritmo Ritmo Porque por ejemplo Ahí podemos Ailar un poco Y Frente a las críticas De que las televisiones Públicas Son explicitarias E ineficaces Sin embargo Por ejemplo Emilio ¿Por qué crees Que deben existir Este tipo de televisiones? Bueno Una televisión pública Es fundamental Porque Esa injerencia política Depende de los profesionales Que haya Será En mayor medida Habrá más permeabilidad O no Según cada uno A mí no me han dictado nunca Y Aurora me consta Que tampoco A mí no me ha dictado Nadie nunca Una noticia Ni lo que tengo que escribir Pero Muchas veces Es que recibimos Todos los golpes Pero también De parte de quién ¿Sabes? ¿Quién está golpeando Las televisiones públicas? Porque aunque haya Esa injerencia Que ciertamente Va por grados Lo que estamos viendo Ahora con el PP Y Zancajo No lo hemos visto nunca ¿Sabes? Pero ¿Qué pasa con las privadas? Que me preguntas ¿Por qué tiene que haber Una televisión pública? Pues igual que una sanidad pública Porque en la sanidad privada Prima Lo lucrativo Y tú llevas a un niño Y se ha caído Tiene una torcedura de tobillo Que no es nada Y cualquier profesional Sanitario Público Diría Yo a este niño No lo voy a radiar Porque La última radiografía Se le dice Hace seis meses Y prima el criterio médico Y te va a decir Mira Ponle trombosí Espérate una semana Si sigue con la inflamación Vuelve Eso es un criterio Profesional Y público Pero en una crítica privada Te dirán Radiografía Plim, plim, plim La tarjeta Radiografía Pum, pum, pum Prima el criterio lucrativo ¿Quién manda en las televisiones privadas? Una junta de accionistas Que nada más quiere pasta ¿Quién manda en las televisiones públicas? Un grupo político Un consejo de administración Nombrado por una representación Del parlamento Que tienen su puñetera injerencia Y quieren controlarlo Todo es cierto Pero entre una cosa y otra Sinceramente Yo me quedo Yo me quedo con la pública ¿Sabes? Porque pese a la A la injerencia Ya te digo Depende también De la calidad de los profesionales De lo que se permitan Y de la honestidad de ellos Es que Las televisiones privadas Solo van a lo que van O sea Nosotros estamos hartos De ver en la calle Cuando vienen los compañeros De Telecinco Antena 3 Solo vienen Cuando hay algo morboso ¿Sabes? Cuando hay algo Que le va a Que le va a generar Réditos A través de la audiencia Una violación Una sangre Un maltrato De violencia doméstica Violencia machista ¿Sabes? Un incendio con muertos Algo Que inmediatamente Va a disparar la audiencia Cuando un pueblecito Chico Como decía Aurora De A ciento A cien kilómetros De la capital Como va Dolatosa De la capital De Sevilla Me refiero ¿Sabes? En medio De ahí perdido Que eso es Un dineral Y ahí no va Telecinco Para nada O sea Porque los vecinos Tengan un problema Con una carretera Que se le inunda Ahí no va Y nunca Telecinco ¿Sabes? Es fundamental Una televisión pública Porque da una información Realmente pública Y de servicio público Y prima por encima De todo El servicio público Aunque Tenga el lastre De esa injerencia política Que es lo que hay que tratar Con la ley De cambiar Pero te digo Que las privadas Solo tenemos que ver Cuando critican La audiencia Y los programas De Canal Sur Y tal Pero es que ¿Con qué lo comparamos? Con la basura absoluta De Telecinco Que es vomitivo Que es que no se puede ver ¿Sabes? Es una auténtica Basofia ¿Sabes? O Antena 3 Mira El grupo de Antena 3 A3 Media Se ve muy claramente Tiene El target Izquierdoso Y tiene su sexta Machacando ¿Sabes? La sexta Para el sector Izquierdoso Y Antena 3 Conservadora Para el sector De la derecha O sea Coge todo el espectro Pero en términos económicos Estamos hablando De audiencia No estamos hablando Porque es el mismo grupo ¿Sabes? O sea que se ve claramente Las intervenciones públicas Deben existir Porque además Los compañeros que trabajan En los medios privados Nos lo cuentan Y ellos nos dan mucha carga Se meten mucho Se meten mucho con nosotros Pero ellos son menos libres Que yo O que Aurora Porque yo me puedo negar A hacer lo que sea Porque yo tengo mi plaza Sacada en oposición ¿Sabes? Y yo escribo Y solo tengo que dar cuenta A mí mismo A mi honestidad No tengo que hacer Como en el ABC ¿No? O otros medios Que mienten impunemente Y es que se demuestra Que están mintiendo Impunemente Y no pasa nada No pasa nada Lo que no es que Es que las televisiones públicas Es que las televisiones públicas Señores ¿Por quién ¿Quién cree que las televisiones públicas? ¿Vamos a poner el ojo En lo que hacen las televisiones privadas? Joder ¿Sabes? Pero yo creo que son absolutamente necesarias Porque si no sería Imagínate Bueno Solo medios públicos Imagínate Con qué impunidad Se miente Se mentiría Con una impunidad absoluta ¿No? Si no hubiera televisiones Y medios públicos Y también una cosa Emilio Lo que estabas diciendo De los compañeros De las empresas privadas Efectivamente Se deben a una editorial A un grupo editorial Pero también se deben A una precariedad laboral impresionante Impresionante Sin convenios colectivos En una situación En la que es muy difícil Sentirse libre También Eso está claro Entonces En una empresa pública Afortunadamente Hay un convenio colectivo Que bueno Se saltará No se saltará Se tendrá que llegar A inspección de trabajo Pero hay unas reglas marcadas Y el problema En el ámbito del periodismo Es que Está fatal Está muy mal O sea Las condiciones laborales De los periodistas De los cámaras De los freelance Es una auténtica basura Como está O sea Muy mal Ahora todo el mundo Puede ser periodista Ahora todo el mundo Se puede meter Con una camarita Y subir vídeos Y entonces todo esto ya Y esto tampoco es así Entonces Hay una profesionalidad Hay una serie de cosas Que se tienen que primar Y lo que hacen Las grandes empresas Los grupos editoriales Es todo lo contrario O sea Machacar Y hacer una precariedad laboral Hacia los compañeros Pues increíble Y con respecto A lo que decís previamente De De por qué todo el mundo Nos machaca Pues es también Una contradicción muy grande Porque por un lado Nos machacan Pero por otro lado Cuando alguien Quiere denunciar algo O sea Como que sea Rápidamente Llama a Canal Sur O sea Es increíble La asociación Del barrio De no sé qué Tenemos un problema Tal Y llaman a Canal Sur Ahora con el COVID Eran los teléfonos Constantemente petados En la redacción ¿Por qué? Porque oye Tengo un problema Que mi marido Resulta Que conduce camiones Eso es una llamada Que cogí yo Conduce camiones Que transportan coches Y cómo es que le permiten eso Si están todas las industrias De los coches cerradas Cómo permiten esa movilidad Y en vez de coger Y de denunciarlo Ante la policía O lo que sea Van y llaman a Canal Sur O sea Que lo mismo Que nos pegan leña Por otro lado Es como un amor-odio No sé cómo explicar Pero al mismo tiempo Llaman Yo de todo modo creo Que ese tema Que nos critican Yo creo que en la sociedad En general Lo que pasa es que al final Una mentira se repite Muchas veces Y parece Se convierte en verdad Pero yo tendría que ver Porque nosotros Que no hemos llevado Mucho tiempo Haciendo información Provincial Que es la más cercana Joder, tío Y en los pueblos Y en eso Nosotros No te voy a decir Que nos adoran Pero que sienten respeto Porque se ven amparados Por lo que decíamos antes Porque realmente A la única que pueden llamar A la única televisión Que pueden llamar Es a Canal Sur Porque no va a ir nadie Por un problema Que afecte a 40 personas O a 50 Un conflicto colectivo O un conflicto laboral En una empresa de 40 personas Ahí no va nadie Nada más que Canal Sur Lo que pasa es que hay Una serie de grupos ¿Sabes? De grupos interesados Que están todo el día Machacando con que Canal Sur Canal Sur Canal Sur Pero luego la realidad La realidad es Creo que es otra Bien distinta Porque joder Nosotros le hemos dado voz A conflictos Yo me acuerdo El de Roca El ERE de Roca Y el cierre De la fábrica de Roca De aquí Que todavía Años después Me encontraba yo A los trabajadores Y me saludaban por la calle Estuvimos un mes y medio Siguiendo todo el proceso De ellos Desde que empezaron A manifestarse Hasta que cerraron La puñetera fábrica En Alcalá de Guadalaya Entonces Y ellos lo saben Y estuvieron Claro Entonces ellos lo saben El horno San Buenaventura Que se llevaron allí Cerrado En la fachada De la calle De la avenida De la Constitución Muerto de asco 20 chavales Eso no le interesaba A ningún medio nacional Ni a ninguna televisión pública Estamos hablando de televisión Y hay que ser Hay que diferenciar Lo que es La prensa Y la radio La radio Haces así Y dices Oye Tú eres el delegado sindical Mira venga Dime un corte ¿Qué es lo que os pasa? Pues mira Y lo sacas de aquí Y el periódico igual Pero la tele tiene un coste Tienes que llevar el cámara Tienes que ir Tienes que grabar Tienes que montar O sea Es un coste de producción Que no es lo mismo Que hacer una llamada Y escribir un artículo Quiero decir Que tienes que invertir Dinero y tiempo Y dinero y tiempo Entonces Yo no creo que realmente Y el que lo piense Y el que lo diga Porque ideológicamente Tiene que hacerle daño A Canal Sur Pues es como todo En esta vida Todos los adocenados Y borregos Que repiten un mensaje Sin ni siquiera reflexionar Si no existiera Canal Sur Es que no saldría Ni la mitad de los pueblos No saldría el Cádiz No saldría el Granada Ahora sí porque están en primera Pero no vamos a la segunda No saldría nada Tío De lo que habitualmente sale ¿Que se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar ¿Cómo se mejora? Cortándole las manos a los políticos Ahí hay una cuestión Que como tú bien dices Está en torno Antes lo has comentado Me llamó la atención Y decía El grupo de Antena 3 La sexta Lo abarca todo Es dinero Todo dinero También hay que decir Que la sexta muy izquierdosa La razón es muy derechosa Y también está en el mismo grupo Es decir Hay una serie De medios Que intentan Tener esa Esa Todo ese Esa cuota De mercadología Cuanto más cuota tenga Más la coge Y de eso realmente Claro Es que tenemos que hablar De los medios públicos En todo lo público Tenemos que salir De ese tiempo De ese tipo de pensamiento Clientelar ¿No? No es lo mismo La educación pública Que la educación privada No es lo mismo La sanidad pública Que la privada Que ahora se está viendo mucho Se ha visto mucho Y con los medios de comunicación Yo creo que pasa eso Que no es lo mismo Lo decía Aurora No es lo mismo La opinión Que la información Y estamos adoleciendo Muchas veces De información Eso se adolece Y tal Y por intentar hacer Y imagino Que vosotros Los que sois profesionales De los medios Además que estáis Un poco más protegidos Por esos convenios Colectivos Por esa normativa Que se debe de cumplir Mucho más Claro A lo mejor No se hacen Determinadas No se toman Determinadas represalias De una manera Pero sí se pueden tomar De otra manera En concreto Bueno, a mí me gustaría Ya que te tenemos aquí Emilio Hablar de tu caso concreto Que creo que es muy llamativo De cómo La manipulación O el intento De manipulación Político Se lleva a efecto De unas determinadas maneras Porque eso sí lo hemos visto En las televisiones públicos Las televisiones públicas En los medios públicos Sí lo hemos visto Cómo se han retirado Profesionales Cómo se ha manipulado La información Cómo interesa más Sacar una bandera En vez de otra Aunque esa otra Aunque esa una Ni aparezca Pero te la sacamos De tapadillo Se hace manipulación De muchas maneras Y al que no quiere Bueno, pues Se le tiene consecuencias Emilio Tú nos puedes contar Porque ha salido a la palestra Ha salido Tu caso En varios medios Yo creo que nos interesa A todos y todas Que nos cuentes un poco Tu caso Porque Yo digo que Tú has sido represaliado Explícanos esa represalia Con tus propias palabras Que creo que lo va a entender La gente Mejor que si la explico yo Bueno Sí En algunos medios Bueno Soy un activista radical Violento Que lo sepáis En cualquier momento Puedo explotar Bueno Bueno Esto es Muy antiguo Aquí si se pasa Yo creo que Que no es solo En los medios de comunicación Sino en todo lo público Y por lo que hablamos De esa maldita injerencia Que hay muchos puestos De responsabilidad Que no deberían ser nombrados A dedos Sino Adquiridos Por los principios De capacidad Mérito Igualdad ¿Sabes? O por la propia experiencia Acumulada O al menos Tener el respaldo De los compañeros Pero claro Hay puestos que son Nombrados a dedos En mi caso El de editor Lo curioso que a mí Me nombró editor El PP O sea Cuando cambiaron el gobierno Nombraron un director general Director de informativo A un compañero ahí Javier Domínguez El propio PP Pero es un compañero Allí de la casa Y me ofreció el puesto De editor de informativo Del local Lo único que me pidió Es que informara De lo que pasaba En la provincia Con honestidad Él es ideológicamente Está en las antípodas A mis ideas ¿No? Y él lo sabe Y nosotros lo sabemos Y vamos Así solo me pidió Profesionalidad Es de lo que se trata Luego llegó Zancajo Y ya todo cambió ¿No? Entonces De hecho Además Por más que yo haya criticado Y Aurora y yo Nos hayamos enfrentado Mil veces Al PSOE Y a esa injerencia política Y a esa manipulación Nunca jamás hemos visto Algo tan burdo Tan burdo Tan burdo Como lo que se está viendo ahora ¿No? Y en mi caso concreto Era cuestión de día Entonces Cuando empezamos los provinciales Me vino el subdirector De informativo Gabriel García Decirme que Que abriera mi informativo Con la manifestación El barrio de Salamanca Pero en Sevilla Lo que está pasando El efecto Salamanca En Sevilla ¿No? Había habido 500 personas Pero ya se había dado Toda la cobertura necesaria Porque O sea Eso fue el lunes por la noche Hubo una conexión en directo Fue allí un compañero en directo Informó De toda la manifestación Se cubrió perfectamente Al día siguiente Marte Se empezó El informativo De las 8 Volviendo a incidir Sobre Sobre la manifestación Abriendo el informativo Que ya los propios editores No querían abrir el informativo De la mañana Porque ya había temas nuevos Y cuando llegó el mediodía Por supuesto Lo de la manifestación Ya era Como decimos nosotros Eso ya olía a pescado Porque eso ya no es actualidad Ni mucho menos ¿No? Entonces Había que darlo en las caletas Se iba a dar Por supuesto Porque eran 500 personas Manifestándose Contra la acción Contra la gestión del gobierno Yo lo llevaba recogido Como contenido Pero lo que no iba a hacer Es abrir el informativo Entonces yo pregunté Oye, ¿esto que es una orden directa? Sí, esto es una orden directa De dirección informativa Entonces Inmediatamente Te tienes que buscar Alguien que edite Porque yo no pienso Abrir con eso ¿No? Entonces me insistió Bueno, pues en titulares Digo, bueno, en titulares Marisa y yo Que es mi compañera La que presenta Cuando veamos Qué peso tiene esta información Se colocará en las caletas Donde deba ir profesionalmente No por injerencias de nadie Y eso, pues Ella también dijo Que no pensaba abrir Que ella no ponía la cara Igual que yo Y nos cesaron Inmediatamente a los dos días Eso es Pero vamos Lo peor no es eso Que me querían mandar a deporte Pero bueno Eso no hemos conseguido Como soy un radical activista Peligroso y violento Según el OK diario ¿Sabes? Por eso de ser de la CGT Pues entonces Al final no se han atrevido A mandarme a deporte Me quedo arriba En la cuarta planta En la sesión de economía Que es una sesión Que me gusta mucho Pero bueno Eso nos puede llevar también Un poco a Comentaba antes Que en la televisión pública A lo mejor si podéis negar A dar algún tipo de noticia O algo que veis que no es correcto En la privada A lo mejor se tienen que regir más Entonces Una pregunta que nos hacemos es ¿Qué pasa con la mala praxis? Por ejemplo, Aurora ¿No se puede comparar un médico Que puede hacer mala praxis Con un periodista Que está dando una noticia Que a lo mejor no cubre la realidad completa? ¿Qué pensamos? Vamos a ver El tema Aunque O los periodistas No O sea No manejamos seres humanos La vida de los seres humanos No está en nuestras manos Como puede ser un tibujano Un médico El sector sanitario Pero sí que es verdad Que creamos Opinión Que la información es un derecho Y que Estamos nutriendo las mentes También de las personas Entonces hay que ver Con qué nutrimos ¿No? Hay que tener un poquito de ecología En la nutrición intelectual Entonces ¿Qué ideas estamos aportando? ¿O qué estamos llevando? ¿No? A las pantallas ¿O qué estamos radiando? ¿O qué estamos escribiendo en la web? ¿O qué fotografías estamos seleccionando? ¿O qué estamos usando para poner en la web? Eso conlleva un proceso O cómo me ajusto más La realidad es absolutamente poliédrica Que tiene miles de puntos de vista Nosotros llegamos a lo que llegamos Con distintas fuentes Intentando dar distintos puntos de vista Que no sea solo una opinión Sino que la persona que vea esa noticia Esa información Puede hacerse una idea Y también cuestionarse Lo que yo le estoy diciendo O lo que está diciendo Emilio Que tenga espíritu crítico ¿No? Que le diga Uy, pues a mí esto Lo que me está diciendo No me convence Entonces La ética periodística Está ahí Hay miles de manuales Precisamente estamos en un proceso Dentro de Canal Sur Con el nuevo consejo de administración Que quiere modificar El estatuto profesional Una vez que se han cargado A los consejos profesionales Prácticamente Porque los han asfixiado Los han ninguneado Y claro Eso Año tras año La plantilla también Se cansa De luchar También ¿No? Hasta tal punto De que por ejemplo El consejo de relación de la radio Ya nadie se ha presentado El consejo de relación Porque no se cree en esa lucha Porque no se cree en la ética Y sobre todo Y volvemos a lo de antes Porque Hasta ahora Nadie Ningún partido Ninguno Ninguno Se ha comprometido De verdad Con los profesionales Para coger y decir Pues mira Pues sí Vosotros vais a participar En el proceso de selección De quién es el director De informativos Porque tenéis derecho Porque eso es democracia Y nosotros estamos En el siglo XV Estamos en el siglo XV En las redacciones Y en una En una televisión En una radio pública Esa democratización Tendría que estar ya Desde hace mucho tiempo ¿Por qué? Pues porque Ya se establecerían medios Para que El que no sea Éticamente El que no se ajuste A esa ética Pues tenga su responsabilidad Aparte es la responsabilidad Personal De cada uno Es evidente ¿No? Que cada uno Sabe hasta dónde Puede llegar Y la autocensura Está ahí Eso es evidente Pero también establecer Una serie de mecanismos De control Yo no te voy a decir Bueno pues A este lo vamos a colgar Porque ha sido mal periodista No Pero instrumentos De control De control Es decir No se puede tener A un señor Como ahora mismo Está el señor Cancajo O quien sea Me da igual Quien esté En los informativos Que pretende Tomar el pelo A todos los andaluces Vamos a ver Si usted no tiene gente O dice que usted No tiene gente Para hacer un informativo ¿Qué hace En una pandemia Como el COVID-19 Haciendo un informativo De hora y media Intentando justificar Lo injustificable Que es poner Una rueda de prensa De dos señores Que es El consejero Bendodo Y el consejero Aguirre Todos los días Todos los días Eso no es información Eso es manipulación Y eso es Tomar por tontos A todos los andaluces Y además Gastar los fondos públicos De manera Que no son eficientes Realmente A una televisión pública Se le tiene que Dotar de medios Materiales Y llevamos Veinte años No quiero ser exagerada Vamos a poner quince Que no Que no se nos da La teta Y cuando digo La teta Quiere decir Una innovación tecnológica Una televisión No No sé Es como si A un electricista Le dieran Una manivela Para poner a funcionar Una oficina Que tiene ordenadores Sería imposible ¿No? Bueno Pues nosotros Estamos así Entonces Creo que me he desviado Del tema Pero Todo tiene que ver Es decir Va de un lado a otro Pero realmente Todo tiene que ver Realmente es mala praxis No solamente es de los periodistas De los administradores De esa televisión Y es una mala praxis Una praxis O sea Ellos hacen todo Para manipular Y parecer que son los buenos Entre comillas Porque Bueno Aquí En esta sociedad En que vivimos Están manipuladas Que unos son los buenos Y otros son los malos Y más que Gente con un cierto sentido crítico Somos forofos Y si este lo hace Es penalti Eso es penalti Sí o sí Y si no lo hace Y si el que hace el penalti Es del mío Eso no es penalti Pero vamos De la vida Nos hemos convertido En este tipo En este tipo De personas Y Pero es verdad Que En el periodismo Es una profesión En la que no te pasan A cuchillos Es que tú Imagínate un médico Que Yo qué sé Que tiene Que comete un error Y te opera De algo que no tienes O Sabe O comete Una mala praxis Te opera del apéndice Y luego se demuestra Que no tenía que haberte operado Es que Como mínimo Se abre una investigación Lo sancionan O un juez Imagínate un juez ¿Sabes? Que hace prevaricación Porque no aplica la ley Como tiene que aplicarla O hace una interpretación Distinta De la que tiene que hacer En fin Te quiero decir Es que aquí En el periodismo Tío Que mientes impunemente Salvo que sea una televisión pública Que está controlada Por el Consejo de Administración Por el Consejo Profesional Por el Consejo Audiovisual Andaluz En el caso de Andalucía ¿Sabes? Y te pueden sancionar realmente Si yo me pongo a decir barbaridades Pero en los otros medios Tío Yo he visto información Informaciones En la que yo he estado allí presente ¿No? Que se la han inventado ¿Sabes? Y tú dices Tío Y no pasa nada O sea No pasa nada Y luego hay una responsabilidad Lo que decía Aurora No es simplemente hacer política Venga tío Hay que abrir con eso El seguir abriendo con las Por ejemplo El caso de las manifestaciones Tenemos una responsabilidad importante Porque es Lo que está haciendo Zancajo Es tirar cerillas Tío Es incendiario ¿Sabes? Porque es que Está manipulando de tal manera Y como desafortunadamente No tenemos una sociedad En la que se haya nutrido De una educación De libre pensamiento Y en el colegio No hayan enseñado De verdad A pensar con nosotros mismos Y no ser uno por reguos ¿Sabes? Pues entonces claro Cuando le das Mucho más Mucho más protagonismo Del que tiene ¿Sabes? A esa información Hay gente que no lo asimila bien Y luego vemos Lo que ha pasado En la calle Lario O lo que pasa En Alarcón O lo que Empiezan ya Las peleas en la calle ¿No? ¿Por qué? Porque se está alimentando A una masa Que en algunos momentos No tiene las herramientas necesarias Como decíamos Ve tío Un momento ¿Sabes? ¿Qué está pasando aquí? Voy a pensar por mí mismo No me voy a dejar llevar Pero es que claro Si tú estás bombardeando constantemente Eso ya no es información Eso es Lavado de cabeza Que es lo que dice Aurora ¿No? Y esa responsabilidad Es de cada uno Tío Y yo creo que eso Debe estar por encima De seguir editando De seguir cobrando De seguir No sé De mamoneando Porque es que A otra cosa no se me ocurre Y lo que decías antes Con los medios ¿No? Por ejemplo Que hay un grupo ¿No? Que tiene Diversificado Mira Esto es para los de derecha Tenemos este Este canal Para los de izquierda Esto es para los De centro tal Para Bueno Bueno En realidad También están perjudicando A todo lo que es el mercado De A todo el mercado De publicidad Y todo Porque realmente Están copando La publicidad Con lo cual Al resto de medios Les está yendo fatal Y cuando hablo De los restos De los medios Estoy hablando También de Canal Sur Estoy hablando De De la Forta De todos los medios De comunicación De Autonómicos Y estoy convencido Pues que Estoy convencida De que Televisión Española También se ve Yo no entiendo De esto Pero por lo que Escucho hablar A gente A compañeros Que si manejan El tema De De la publicidad Desde luego A Canal Sur Le están haciendo Muchísimo daño Es decir Hay muchos factores ¿No? Para ese movimiento Pero Es un mercado Muy cambiante También Entonces O te adaptas rápido A las nuevas tecnologías O te adaptas rápido A los nuevos contenidos Pues Fíjate Onda Barricada Está en la red ¿No? Fíjate ¿Y nosotros Dónde estamos? Canal Sur Radio ¿Dónde estamos? ¿No? Está allá Con los podcast Que está vendiendo ¿Lo puede hacer? Se le están dando Los instrumentos Para hacerlo Porque estoy convencida De que los profesionales Estarían encantados De estar petándolo Con unos podcast Súper creativos Eso me consta Vamos Me consta ¿No? Entonces Bueno Me vuelvo a salir Del tema Pero Hablando de la audiencia Me gustaría contaros Cómo se miente impunemente A nosotros Nos tiene frito Desde siempre Yo creo que Porque le hacemos daño Y quieren coger nuestro pastel El grupo Yoli De Diario Sevilla Diario Málaga Nos tiene frito Siempre Nunca habla de nada bueno Yo entiendo Que tenga que decir esto Pero bueno También puede decir Oye Es verdad Que Canal Sur Llega donde no llega nadie En fin Hay un servicio público Bueno Solo Nos machaca Con la audiencia Han estado Igual que la ABC Siempre hablan De la media de la cadena La media de la cadena Pues está en 8 En 6 No sé No sé en cuánto está exactamente Una media baja Bueno Está muy fraccionada la tarta Y realmente Para el presupuesto Que tenemos en Canal Sur Es como si comparas Al Cádiz Con el Barcelona O sea Si tú comparas La Antena 3 y Tele 5 Que tienen 700 millones De presupuestos Con Canal Sur Que tiene 140 Más lo que saca de publicidad 260 Es imposible Llegar Al nivel que llegan ellos Aún así Los informativos de Antena 3 Tienen 14 15 De media Y nosotros tenemos un 11 Pero el grupo Yoli Y el ABC Antes de que entrara el PT Cuando hablaba de Canal Sur Decía Cada vez la audiencia La audiencia más baja Y Se iba a la media de la cadena ¿Vale? La media de la cadena 8 7 8 Pero la media de los informativos Es un 11 Un 10 Un 11 Ahora llega Zancajo Llega el PT Y esos mismos grupos Hablan Canal Sur Lo está petando Está subiendo la audiencia Tienen picos de 11 Picos de no sé qué Que son los informativos Que es lo que teníamos antes Ni más ni menos Que lo que teníamos antes O sea Informar Cuando se quiere manipular Claro Desde el punto de vista Que tú lo veas Puedes Tú ves toda la realidad Y incides sobre la que Sobre la que realmente Tú crees como profesional Que es la mejor O la que a más gente Le va a llegar O la que mejor servicio hace Pero si quieres manipular Tú puedes incidir Sobre la realidad Que a ti más te convenga Eso es una mala frase Habitual Y muy difícil de controlar Porque Tú puedes decir Que yo La audiencia de Canal Sur Una mierda La media está en 8 La media de la cadena ¿Sabes? Ahora dicen No, no La media Los informativos Tienen un 11 Antena 3 Tiene un 14 Un 15 O sea Están casi a la altura De ellos Compitiendo Con tres veces menos De presupuesto Y muchísimo menos Y no una junta directiva Ni de accionista Que te diga Solo ve A lo que interesa A lo que da audiencia Pasa de todo lo demás Eso no lo podemos hacer nosotros Esa responsabilidad Nosotros tenemos que cubrir Toda la información Relevante Que sea útil Para la sociedad Y si tienes que ir Al gamita Porque hay 40 vecinos Protestando Porque una calle Está sin asfalta Pues vas al gamita Tío Eso no lo cubriría Antena 3 En la vida Le tiene que pasar Una apisonadora Por encima A un niño Para que vaya Antena 3 Al gamita ¿Sabes? Entonces Es muy complicado Claro Y luego otra cosa Tú fíjate Que el servicio público Significa también Que no te rijas Por audiencias Es decir Que no necesariamente Te rijas Por audiencias Que si por ejemplo Hay un programa De medio ambiente Pues sea un programa De medio ambiente O por ejemplo Esto me viene a la mente Yo que sé Un programa de arquitectura Que tiene la 2 De televisión española Bueno ¿Y qué? ¿Y qué? Hay mucha gente Que le interesa A la arquitectura Pues estoy convencida De que sí Es decir Lo mismo que hay Canales temáticos Eso por un lado Con el tema De la audiencia Otro con el tema Del COVID Yo creo que la audiencia Ha bajado O sea Creo que la audiencia De Canal Sur Ha bajado Esa es la sensación Que tengo Y creo que los informativos Han bajado Por lo que señalaba Antes De que la gente Enchufa Y si ve siempre Al mismo nota Si ve siempre Al mismo político De turno Pues dice Mira Yo me voy a otro sitio Porque estoy cansada O estoy cansado De ver esto Entonces yo creo que La actual dirección De Canal Sur En este caso Ha perdido La oportunidad Del siglo La oportunidad De su vida Porque realmente Es muy difícil Y ojalá Que no se repita En la vida Tener a todos Los andaluces En su casa Queriendo Saber Que es lo que ocurre Y ahí Tenía que haber dicho Señores Señoras Vámonos Que nos vamos Y vamos a darlo todo Vamos a darlo todo Porque la gente Estaba O sea Y está Con ganas De darlo todo De decir Claro que sí Es que estamos viviendo Un momento histórico Señores Es que Es que Es que El pulso está en la calle ¿Sabes lo que hay que decir? Y la han cagado La han cagado La han cagado Pero bien ¿Sabes? Y otra cuestión Que se me quedaba Y no quiero que se me quede Con el anterior gobierno Con el PSOE Las exclusivas Se las daban Al grupo Prisa Volvemos A lo de También Algo que quería conectar Sobre el prestigio ¿Sabes? De las De las emisoras De las cadenas Y tal Ni siquiera estando O sea Ni siquiera Cuando estaba el PSOE Nos daba las exclusivas A Canal Sur Se las daba fuera Y ahora el PP Se las dará fuera también Porque Que yo sepa No han dado Ni una puñetera exclusiva A Canal Sur Hasta ahora Y eso También duele Porque dices Vamos a ver Estáis aquí Metiendo mano Y cuando tenéis Que hacer un soplo Cuando tenéis Que filtrar algo Cuando tenéis Que dar una exclusiva Zasca Te vas a la BC Te vas a no sé dónde Y si eres del PSOE Te vas al grupo Prisa Te vas a la BC No por favor ¿Qué pasa? Encima de puta Palear Con perdón O sea No Sí Porque ya Yo me gustaría Que Sí Sí Compañada Pues yo ya viviendo Yo tengo un reloj aquí Que me va diciendo Oye ya estamos llegando Al final ¿No Leo? ¿Qué opinas tú De todo esto Leo? Tú que lo estás Lo estás mirando Igual que yo Desde fuera Pues de aquí Puedo sacar varias reflexiones Una Sobre todo Todo es Cómo nos manipulan A los A los que estamos detrás De la pantalla Que depende del canal Que pongas Como comentaban los compañeros Pues te va a influir De una forma o de otra Y hay que tener la mente fría Y saber Dónde está la realidad Y si la realidad Te la estás contando De forma honesta En una telepública Pues vámonos A la telepública Vamos a dejar ya De intentar Seguir los pasos De O lo que quieren Que sepamos Me parece triste Que volvamos otra vez A lo mismo De los fondos Que no llegan A donde tienen que llegar Volvemos a Como otras entrevistas Que hemos hecho Que al final Pasó siempre lo mismo A la minoría A la que se castiga Una televisión Que a lo mejor Lo tiene la audiencia Que quieren que se tenga Y bueno No se invierte tanto Entonces me queda Un poco ahí Esa reflexión Esa imagen También nuestra De cuando salimos A las calles En las manifestaciones ¿Por qué me explico Que no sale nuestra Panderas de CGT En la tele? Claro Evidentemente Si a derecha A izquierda El aras por sindicalismo ¿Dónde se queda? Entonces Es mi aportación Vale Bueno Mira Nosotros siempre Nos despedimos Y os voy a tener que pedir Que seáis breves Porque ya no hemos pasado Pero bueno Como no tenemos tampoco El límite Nos quitamos un poco A mí sí me gustaría Que hicierais Por si se os ha quedado En un minuto ¿No? Una última reflexión Sobre lo que pensáis Y bueno Y ya a partir de ahí Bueno Ya haremos nuestra Reflexión final Y ya terminamos Aurora Un minuto Para lo que se te ha Se te haya podido olvidar Bueno Yo más que utilizar El minuto Para lo que se me ha quedado Lo que me llevo Ahora mismo Es una sensación Muy Me he emocionado Con lo que ha dicho Leo Porque realmente Para mí es importante El trabajo que hago Y creo en lo que hago O sea Creo en los medios De comunicación Público Entonces el hecho De que esta conversación Le haya movido A que ella diga esto ¿No? Vamos a ir A los medios públicos Eso para mí Ya es todo un triunfo Y de verdad Que me emociono Se me pone lo veo de punta Porque estamos en una fase muy dura Muy dura De lucha Y no podemos dar un paso atrás Entonces Muchas gracias a vosotros Por esta oportunidad De poder expresarnos Y yo desde aquí Lanzo mi cóctel Molotov lleno de flores Y Y aúpa Arriba Los medios públicos Muchas gracias Emilio ¿Qué nos tienes tú Que contar en ese minuto? Bueno Yo Primero le diría a Leo Que en Canal Sur Han salido Miles de veces Imágenes de CGT Cuando Cuando la mayoría Del comité Ha sido Mayoritario De CGT Pues ha salido CGT Nunca se ha intentado Obviar Y esa es la diferencia Entre un medio público Y Y un medio que no es público Y que tiene una línea editorial Ideológica Cargada Y luego Yo como Aurora También Quiero muchísimo A la RTVA Y al periodismo Yo entré con 22 años O sea Tengo ahora 50 Pues imaginarlo Llevo toda mi puñetera vida Peleando en la tele Y Y me da mucha pena Cuando Cuando la maltrata Y La culpa De ese maltrato Es de los políticos También De muchos profesionales Que se bajan Los pantalones Y habría que señalarlo Ya con el dedo Y dejar ya un poquito La educación A un lado Y decirle Guillo Tú eres un mierda ¿Sabes? Y no tienes mi respeto Ni profesional Ni personal Porque eres un mierda ¿Sabes? Porque aquí todos exponemos Todos exponemos Día a día ¿No? Dando la cara Por informar con honestidad ¿Sabes? Y los políticos Deberían sacar Sus sucias manos De todos sitios Y dedicarse A la política Con eso ya nada más Tienen Para estar 24 horas trabajando Que dejen A los profesionales De todos Los medios Y de todos Los estamentos De Públicos Hospitales Educación Que dejen a los profesionales Y que se dediquen A gobernar Tío Que es lo que tienen que hacer ¿No? A ingerir en todo Tío No sé qué coño le pasa A los políticos Que es que Yo creo que es que No saben lo que tienen que hacer Y se empeñen En controlar absolutamente todo Y eso es un error grave Un error muy muy grave ¿No? Dejen a los profesionales Cada uno en su ámbito Decidir Y cuando se equivoquen Los profesionales Pues entonces Lo pasan a cuchillo Como decíamos antes Pero La culpa Es de la falta De ética De muchos A nivel personal Y A nivel general De los políticos Que quieren ingerir En todo Pues nada Vamos a cerrar Nosotros siempre terminamos Haciendo una reflexión Yo creo que Bueno Agradeceros Agradeceros por supuesto A Aurora y a Emilio Que os hayáis prestado A esta radio Para decir realmente Lo que pensáis Que para eso Abrimos nuestra puerta Yo creo que habéis mostrado Que sois dos profesionales Como la Copa de un Pino Y sobre todo Dos profesionales Que sentís Lo que Trabajáis Sentís Lo que es una televisión Ni más Tenéis ese sentido público De lo que es Un servicio público Entonces nosotros Siempre terminamos Con una reflexión Esta reflexión La podríamos encaminar Hacia La manipulación Que pueda haber Por parte De los medios Que se dejen O no se dejen Y yo le daría Una reflexión Porque claro Nosotros cuando Sobre todo Cuando estamos en las luchas Y vemos Y vemos como A lo mejor acudes A un medio Para pedirle apoyo Para esa lucha Te das cuenta De repente Que no solo No te siguen Esa lucha Sino que además Te das cuenta Al día siguiente Un pedazo de anuncio De lo que tú estás criticando Que es una empresa Que ha pagado un dinero Para que no salga Ante esa perspectiva Que sería muchas veces Esa manipulación De los medios privados Nos encontramos Con la manipulación De los medios públicos Donde tenemos políticos Y políticas Metidas a comunicadores Pero desde el fondo Donde van dictaminando O pretenden dictaminar Como si fueran marionetas A los verdaderos profesionales Lo que hay que hacer Y en medio estamos Los que vemos Esas televisiones Los que asistimos A los medios La pregunta es simple ¿Estamos nosotros Y nosotras Dispuestos A seguir aguantando Que esto sea así O qué vamos a hacer Vamos a empezar A denunciar ya De una vez Cuando veamos La manipulación Pero no En función De que se toque Lo que a mí me toca O sea Si es de derecha Y ha tocado Y ha tocado La derecha ¡Uh! ¡Qué malos son! Y si es de derecha Y ha tocado La izquierda Le pego caña Vamos a ser críticos Realmente De una puñetera vez En este país Con los medios De comunicación Para evitar Tanta opinión Y empecemos En vez de lanzar Nos llega una noticia Vemos el titular Y rápidamente la miramos O vamos a leer Realmente lo que pone La noticia Y la perspectiva Por eso Vamos a comprometernos Con la información O vamos a seguir Tolerando la opinión Esa es la respuesta Así que Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y nos vemos Nos vemos En las ondas El próximo viernes Que sacaremos Este programa Y bueno Y los siguientes Viernes Que esperemos Seguir en la entera Así que Hasta luego Emilio, Aurora Nos vemos dentro De un rato Leo Hasta luego Hasta luego Placer Adiós Y así es La Vida 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 Vida